A través de una comparecencia de prensa, autoridades sanitarias dieron a conocer los grupos priorizados para la cuarta jornada de vacunación contra el COVID-19, que se desarrollará del 6 al 31 de mayo de este año. Héctor Espinal, responsable de UNICEF, organización que también forma parte del mecanismo COVAX, indicó que el 4 de mayo llegarán a Honduras las vacunas y el próximo 6 del mismo mes se iniciará la inoculación contra el mortal virus. La doctora Berenice Molina, jefa del programa Ampliado de Inmunizaciones, informó que para la próxima campaña de vacunación ya hay un grupo prioritario. En el sector salud, tanto público como privado, aquellos que ya han recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca recibirán la segunda dosis, la cual asciende a 55.597 personas. De igual manera, se iniciará la inoculación con el fármaco a 4.183 personas del sector público y 35.461 del sector privado estén o no censados. Molina también aseveró que habrá algunos requisitos para este sector sanitario con el fin de evitar inocular a personas que todavía no les corresponde. Una planilla de empleados del último mes, firmada y sellada por el jefe del hospital y clínica, que nos asegure que esos empleados que están en esa lista realmente son empleados que laboran en esa clínica privada. Y en el caso de los trabajadores de salud independientes, se les va a solicitar la presentación del carnet de colegiación correspondiente. En esta jornada de vacunación, 2.556 adultos mayores de 60 años que se encuentran en asilos y atención de cuidado diurno, incluidos sus cuidadores, recibirán el fármaco anticovid. De igual manera, aquellos mayores de 75 años de 10 de las 20 regiones sanitarias del país, contabilizando 123.053 personas, junto a ellos 3.447 pacientes renales que reciben diálisis a nivel nacional y 4.263 personas que prestan cuerpos de socorro y de la concesionaria vial. El doctor Renato Valenzuela, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, dicta los criterios para la priorización de la cuarta jornada de inoculación. Se definió el grupo de población, entre comillas, civil, general, mayor de 75 años para ser vacunados en esta oportunidad, exigiendo como requisito solamente la edad y algún documento que dé fe que vive en el lugar donde debe vivir, para evitar el tráfico de personas de departamento a departamento. En la región sanitaria de Atlántida serán inoculados 12.811 personas mayores de 75 años. En Comayagua, 12.140. Copán registra 9.598 candidatos a vacunar. La región sanitaria de Cortés contabiliza 19.719. En La Paz, 5.026 personas. Santa Bárbara tiene 13.559 candidatos, pero solo se vacunarán a 11.005 personas, representando el 81% de quienes deberían ser inoculados. En la zona sur, en la región de Valle, 6.075 personas recibirán el fármaco. El distrito central será donde más se inmunicen, teniendo un registro de 31.069 personas. Y en San Pedro Sula, 15.610 completarán a los adultos mayores de 75 años. Hay departamentos como Lancho y El Paraíso en donde se reporta alta positividad del virus y no han sido incluidos en la programación. Sin embargo, Valenzuela explica por qué no serán vacunados en este momento personas mayores de 75 años en varias regiones sanitarias. Los pacientes renales que reciben diálisis a nivel nacional también recibirán este antídoto. En Atlántida serán 244 personas, Colón 176, Comayagua 238, Copán 160, Cortés 146, Choluteca 391, Islas de la Bahía 31, Santa Bárbara 70, Olancho 132, Bahía 324, Lloro 188, en el distrito central 730 y San Pedro Sula 617, haciendo un total de 3.447 pacientes renales. La doctora Berenice Molina dio a conocer cómo será la vacunación de este grupo de riesgo. Esta actividad se va a coordinar con las clínicas de diálisis de Honduras a nivel nacional para definir la fecha, el sitio y el horario de vacunación de todos los pacientes renales. Los cuerpos de socorro estarán comprendidos por los bomberos con 1.090 personas, la Cruz Roja con 1.721 colaboradores, Cruz Verde con 497 personas, 911 con 14 integrantes, Copeco con 461 y la concesionaria Vial con 471, haciendo un total de 4.383 personas. La vacunación de este grupo está a cargo de la Secretaría de Salud. Desde Suyapa Medios y Notifídes le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Edi Romero.